¡Llegamos bailando! ¡Una vez más! ¡Esto es banda! ¡Y es... ¡Qué hermosa! ¡Combia, combia, combia, combia! ¡Qué sabor! ¡Ya lo sabe mi amigo! ¡Es la de Ángel de la Torre! ¡Ya lo sabe mi amigo! ¡Si se pone buena la cosa! ¡Es que está tocando! ¡Es... ¡Tanta rosa! ¡Rico! ¡No voy bailando mis amigos! ¡Hasta coincide mucho acá! ¡Para toda la gente de Chucandrio! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Y le vamos, oiga! ¡Báilele, maestro Yepes! ¡Combia! ¡Sabor! ¡Alto a San Nicolás Obisto! ¡Denencia Morelos! ¡Al Cerecic, sí, cuero, compa! ¡Mándele, compa rica! ¡Báilele, báilele! ¡Qué suene, qué suene, qué suene! ¡Combia! ¡Y no se le olvida mi tipo de perry! ¡Saludos! ¡Rrrrr, rico! ¡Hasta la estancia mexicana! ¡Hola! ¡Y compiando y bailando! ¡Para que sea de moda! ¡Sabor! Sabor de mi guerra A las escandalosas A los amigos que nos apoyan en las redes sociales Twitter, Facebook Sigue sonando La del pueblito Sabor, sabor, sabor Vamos a mandar a llamar a las dos partes que el día de hoy conforman este gran jaripeo Primeramente vamos a mandar a llamar al centro del ruedo A los vaqueros A los hombres que el día de hoy arriesgan la vida en los lomos de un toro Los indestructibles Ginetes profesionales Del vuelo pano allá Giganos de la cultura Los insiestes triples del eje México Venga el aplauso para recibir este puñado de valientes Venga fuerte el aplauso Que sientan el cariño Hoy de la gente de San Juan de Mustilana Bienvenidos sean todos los indestructibles de Hidalgo Cambiaron la receta Van por todos los grandes Todos lucidos Todos los espectáculos Señoras y señores La número uno de Oaxaca Cuenta la historia Que somos guerreros descendientes de ocho venado garro de jaguar Que glorificó los señoríos de todo nuestro territorio Descendemos de guerreros impasibles del rey Atonanzi Que luchó en la batalla emblemática contra el rey Monkezuma Y salió triunfante Paso obligado del ciervo de la nación Ahora conocido como suelo mixteco En Belmete Villa de Morelos Un lugar donde celebramos al santo patrón Santo Domingo de Guzmán Para que en este espectáculo nadie salga lastimado El espectáculo grabió el mexicano por excelencia En un combate entre toro y jinete Toro y jinete Es momento de iniciar la contienda Ante ustedes hombres que demuestran su destreza, fuerza y valor Dispuestos a convertirse en guerreros tigre Ellos son Los caporales del rancho El Salentario Vengo de mi pueblo pequeño Soy nacido allá en la unión Donde comen que trabaja Oro hasta que se va del sol Están listos para librar la batalla Dispuestos a convertirse en caballeros águila Comandan la ganadería Los hermanos García Las dos de los frío Mis toros derribaron La rama automotriz Ya están aquí Rancho El Cementerio Los dos de salvados Bienvenidos Vengan aplauso, vengan aplauso, vengan aplauso Señoras y señores Para recibir hoy a Rancho El Cementerio Comandado por los hermanos García Señoras y señores Bienvenidos sean todos ustedes a tierras de la Ciudad de México Desde Oaxaca, la pura lumbre del jaripeo Señoras y señores, la mejor de la suerte le deseamos hoy a los ganaderos Desde Guerrero para ser exactos Levante la mano, Charal, Charal de Chaucingo Ven el aplauso, ven el aplauso En la número 9 viene un toro de aquellos consentidos Usted se llama el sepulturero Tómenle la nota, viene la número 9 Lo monta la tremenda Nusa, Nusa de Cocotitlán Ven el aplauso, ven el aplauso Hoy en especial a San Juan Bautista, nuestro santo patrón Por lo que pido de la manera más atenta y respetuosa Esta es la oración del jinete, la oración del vaquero que dice así Señor, nosotros los jinetes de este jaripeo no te pedimos favores imposibles Para realizar nuestras montas En cada uno de los jaripeos en donde arriesgamos la vida Señor, queremos pedirte humildemente Y tú nos llames allá contigo Señor A esa plaza majestuosa de los cielos Donde te has llevado a mis hermanos jinetes Señor mío, deja tu puerta abierta Puede ser que te visite hoy Solamente, quiero pedirte un último favor, oh padre mío Y si eso no es tuya Seas tú mismo padre, el que hoy me diga Tenle puerta, fuera capa, fuera gente Que vengan los cabezales mis valientes Porque tu monta la he dado por buena Venga la diana, venga el toro, venga el aplauso Iniciamos el jaripeo Todo el equipo de trabajo van a hacer Van a colocar a la santa imagen a un costado del ruedo Para que hoy todo este evento salga de la mejor manera Para que todos se la pasen bien, se la pasen contentos Y la mejor de la suerte le deseamos A ganaderos y jinetes Y que el público hoy sean los que se digan Los precios de punta, la regalina ya se disparó Vamos a ver qué pasa Y ahí le va, y ahí le va, y ahí le va Vamos a ver qué pasa No está cachando el rino, no está cachando el rino Se lo viene, se lo hace, se va a tirar, se va a tirar Cuenta, cuenta, sale bonito, viene la vuelta, viene la vuelta Veinte mil centavos, es el moño negro, vino Te vas aboniendo la cintura, el moño le responde Venga el cambio, allá se rechelena, lo está castigando arriba Lo castiga arriba, lo castiga abajo, es el moño negro Y es el invento de trampa, tanto asegúrese Ya que bien loco, abusado, no se me confíe, no se me confíe Viene la batalla, viene la batalla Viene la batalla, vamos a la izquierda, a la derecha Y así se gana el aplauso No te vayas nena, no te vayas nena Vamos a ver la salida muchachos, vamos a ver la salida Abusado, 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 chégalo, chégalo, chégalo Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Venga muchachos, venga Cuenta señoras y señores, dale lo bonito Casi volumen, si crees bien, todos los chégalos ¡Ahí está! ¡Ya cayó bueno, ya cayó bueno! ¡Peleadito, peleadito! Y el DJ, no importa que caiga, no más que sea de maduro. Vamos a ver qué pasa, muchachos. Vamos a ver qué pasa. Tiene el canilla que lo deja. ¡Vacinante, vacinante, vacinante! ¡Vall terminar palmando riscos! Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy. ¡Vieron los canitteles, los canitteles! ¡Vieron los canitteles, recuperías! ¡El canitteles! ¡Vieron los canitteles! Y es el gato, es el gato americano. Así juega el comentario, son los intrusibles de Hidalgo. ¿Por qué no lo aplaudes? ¿Por qué no lo aplaudes? Ha gustado bien la segunda, bien la segunda, bien la segunda. En el patio, en el patio, se va con la esquena, se va con la esquena. Viene en el brazo, viene en el brazo. No se lo confíen, no se lo confíen, no se lo confíen. No se lo confíen, no se lo confíen. Vamos a reclamar la pierna, vamos a reclamar. Ya cayó, bien, cayó. Agua, agua, viena, agua. Viene en la mano, viene en la mano. Agua, suéltalo, 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 suéltalo. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. Haga, ay, türla, scusa. Boca, se va, se va, se va, se va. Haga, ska, cae, 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 cae. No se sucede. No se sucede, se va, pa. No se sucede, no se sucede. No se sucede, no se sucede. Gustavo, se lo confíen. Plpleto. Veig en el aplauso. ¡Un aplauso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Alabó! ¡Alabó! ¡Adiós, el jinete! Chequen al jinete, muchachos chequen al jinete, esté lastimado abusados, echen menos quítanle la escuela los que estén por ahí si le podemos hacer espacio, alabó suelto jalen al otro lado, por favor, el jinete está ahí bajan al más, vamos con el tour vamos con el tour, los jinetes... Aguas gente, porque el jinete lastimado El toro está suelto Señoras y señores O haya tremenda potencia de este toro Llamado el colombiano, hay que checar al jinete rapidito Cómo se encuentra Aguas, 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 aguas Tremenda fuerza, aguas Jalele, jalele, aguas muchachos No se lo confíen No se lo confíen gente, por ahí checan al jinete rapidito Vamos a ver cómo se encuentra Cómo se encuentra, si está bien Poco a poco se va recuperando, señoras y señores Vámonos señoras y señores Ya se está recuperando Vamos a esperar que poco a poco se esté Levantando el hombro Miren, vamos a ver, no se está mirando Ya no está mirando, no se está mirando Donde ponen, no se está mirando Donde ponen, no ponen, no se suena Vamos a ver la salida Viene el tremendo voto Viene el agenteo Viene la salida, viene la salida Viene la salida Viene la salida Vuelta, vuelta Para el negro Jale un pato Ese es el agenteo para la lleve, lo siento, lo contó, es el dinero, es el Paco, comienza el dinero, comienza el dinero, comienza el dinero, porque no lo promete, es el agendero, es el Paco, parece mucho, como la señora, a los metros, a los metros, a los metros, a los metros, venga los latos, venga los latos, venga los latos, que caigo en mano, que caigo en la mano, y a los metros, 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 ahí le va, y ahí se abajo el pato, venga los latos, para el pato, vamos, vamos, vamos. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Viene la salida, y ahora sí, viene la buena, viene la buena, viene la buena, viene la buena, aprieta la puerta, señores, disités. Y nada más, hay veces que el pato nada, hay veces que ni agua bebe Así sucede, así pasa cuando sucede Y nada más, nada más, nada más Agustado, se nos va a comer, se nos va a comer Y nada más, te gustamos muchachos Gracias fuerte señoras y señores Vamos a un minutito que sea bonito la vuelta A la vuelta y revuelta Y nos van a echarles arriba Charal de pedro, charal bien sentado, charal de pedro Ambiente en la que no es cazada Ambiente en la que no es cazada se le va Se retuerce, mi hija, se va con el suelo, pierde el piso Echete más la siguiente, echete más la siguiente, llelo Le llaman, le llaman, le llaman Guard cuisine, la pena Espera, venga el aplauso para el jimete Venga el aplauso Señoras y señores Pese a las condiciones del terreno Esta muy friosa la tierra Aún así Ahora sí, los gigantes están haciendo bien su trabajo, hay que aflozarme muchachos o hasta no se lo confíen, aún no se lo confíen. Vamos en un momento por las escaleras, un level de presente y vinculpé a la primera vez en el lugar porque hay másCDETF es. Se va, se va, se va, se va, no se va a tomar al hadumo pero no se lo confíen por elhorömuro, hoy. Se lo dijimos, se llama Revolucionario Sigan de la huella, señoras y señores Mansito, mansito, pero cuando brinca Acholada, acholada, papá Vámonos Viene la salida, viene la salida Viene la salida, viene la salida Viene el centro de un joveno Vá, 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 vá Viene, viene, viene la salida Viene la salida, fuerte, fuerte, fuerte Viene la vuelta, busca el terreno Se enfrenta la vuelta Se enfrenta la vuelta, bonito Viene más, vamos, quita arriba El sepultorero lo castiga Se para los hitos, quítaselo El peligro, el peligro, quítaselo Quítaselo, quítaselo Se lo tiene, pa' Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá Vá Yo es que Melanosita se lo encontró de frente Se topó de frente con el diablo Le hizo el cambio Y chocó allá con la jornamenta Con todas las astas Ustedes de toro Abusado muchachos Háganlo bien No me vaya a repegar allá A los muchachos que están allá Abusados a las personas que están ahí Chequen el fiñete Señoras y señores Ya con esto nos estamos despidiendo No se los olviden Seguidnos en redes sociales Alexis García Cruz Palillo De Tepelmene Allá sigamos Y al menos Llevado muchachos Quédense en redes sociales Jge Давайте El emplique Rápido Y a todas las astades Llevadoivo No hay que entrar No hay que entrar Enlace Aaron Y enlace Y enlace Yberger Enlace Y enlace Y evas Apes Enlace I Le ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo en peligro! ¡Suéltese! ¡Suéltese! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Son los desalmados de Rancho Cementerio!